¿Qué es la Secretaría de Salud Jalisco? ¿Llevamos niños, adultos mayores o para nosotros qué nos llevamos si tomamos en cuenta qué llevar en cuestión de medicinas? Claro, es una pregunta frecuente en el consultorio y qué bueno que ahí se haga. En este sentido vamos a hacer una serie de recomendaciones para que las consideren nuestras amigas y nuestros amigos antes de viajar. Son de inicio cinco recomendaciones. Lo primero es conocer la situación del lugar a donde se viaja. Por ejemplo, el clima, la altitud, la epidemiología, las vacunas que se requieren al lugar a donde se va a viajar. Esa es la primera recomendación. La segunda es conocer y controlar las enfermedades preexistentes. Por ejemplo, si se cuenta con diabetes, con hipertensión, en el caso de alergias, también conocer a qué somos alérgicos. Llevar suficiente medicamento para estas enfermedades preexistentes. Entonces, si ya me conozco con diabetes, con hipertensión, obviamente llevar los medicamentos suficientes que me cubran durante el periodo que vamos a estar ahí. Porque puede ser, bueno, tengo cierta cantidad de medicamento, me voy a ir a la playa, pues allá búscalo a una farmacia. ¿Qué tal si no está el medicamento? Exacto. O no está la presentación en cuanto a la dosis y ya después tienen que estar partiendo las tabletas, etc. Entonces, esa es una muy buena observación. El ejemplo también en este sentido del asma. Si uno se conoce con un antecedente, por ejemplo, de enfermedad por asma, llevar su inhalador. La siguiente recomendación es transportar el medicamento en sus empaques originales. Esto es importante porque así se va a conocer precisamente la dosis, la presentación y de una manera identificar. Hay que evitar, en medida de lo que sea posible, llevar un frasco con una mezcla de diferentes medicamentos. Porque ya después el familiar o uno mismo ya no reconoce cuál era una pastilla y cuál era otra. Los famosos pastilleros y que vas poniendo varias y ya no sabes cuál te toca, a la chiquita, a la grande, a qué hora, a qué es. Para el transporte, para el transporte se recomienda que vaya en su envase original. Ya para una logística en la administración del día o de la semana, ya en el lugar de vacaciones, está excelente los recordatorios a través de los pastilleros. Pero para el traslado es muy importante que sí vayan en su envase original. También hay que llevar la receta y, en su caso, un resumen clínico de la persona prescritos por el médico. Esto es sumamente importante porque, en un ejemplo, si existiera alguna descompensación o alguna necesidad, de repente el familiar o el mismo paciente desconoce a veces el nombre muy específico o la dosis del medicamento que se está tomando. Entonces, sí es importante llevar una receta para que avale los medicamentos que estamos transportando y también, en caso de alguna contingencia, bueno, tener el referente de la enfermedad. Digamos así, a manera muy general, hay cuatro grupos, hay muchas maneras de distribuirlo, pero voy a comentarles una manera de cómo distribuir, ustedes que están en casa, para que tomen nota, medicamentos o insumos indispensables, algunos analgésicos, antipiréticos, algunos de gastrointestinales y otros. Vamos a separarlo en cuatro, ¿bien? Indispensables, son tres, tomen nota. Bloqueador solar, es indispensable. Así vayamos a una ciudad, ¿qué hacemos cuando vamos de vacaciones a una ciudad? También caminamos, también recorremos, entonces nos exponemos a quemaduras. ¿Y el mismo para toda la familia? El mismo. Habrá ya que diferenciar de acuerdo al... Si vamos a la playa, algunas veces se recomienda un bloqueador solar de mayor protección que si vamos a la ciudad y contamos con ropa. Entonces, hay que asesorarnos ya de manera individual. En lo general, hablamos de factor de protección solar superior del 30. Ese sería el óptimo. Y ya de manera individual, para el bebé, hay presentaciones pediátricas en donde, bueno, hay algunas amenidades en cuanto a la hidratación y demás específicas para los bebés o específicas para el adulto mayor. Entonces, en este sentido hay que asesorarnos. Pero, apunten bloqueador solar. ¿A dónde vayamos? Es lo primero, a dónde vayamos. Bien. Repelente de insectos, también. Indispensable, así vayamos a ciudad, a campo, a playa, a donde vayamos. Carguen un repelente contra insectos. Es muy importante. Y el tercero, gel antibacterial. Esas tres cremitas, por favor, geles o cremas, siempre son indispensables. A donde quiera que vayamos de vacaciones, hay que contar con ellas. A ver, pero el repelente y el bloqueador solar, que es muy frecuente cuando sales de tu habitación, pues te lo aplicas. Y todo el día ya te olvidas de volvértelo a aplicar. Hay que recordar que cada cuántas horas hay que volverlo a aplicar. Así es. Cada presentación comercial tiene algunas diferencias. Por lo general, se hablan de dos a cuatro horas de volver a aplicar una siguiente capa de protección solar, dependiendo, obviamente, de si estamos transpirando, sudando dentro del agua, que también hay protectores solares que ya son diseñados para eso. Pero bueno, cada uno será en este sentido la diferencia. Solamente hay que contemplar que es un protector solar y ya de manera específica ubicar a dónde vamos a ir, qué tipo de actividades vamos a realizar y en ese sentido identificar el mejor protector solar. Repelente de insectos, hay muchas presentaciones, también hay presentaciones de mayor amenidad para los niños, para los bebés. Entonces, es buscar, es buscar la mejor opción dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. Bien. Y el gel antibacterial, muy importante. En cuanto a analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, la recomendación en general, insisto, estas son generalidades, paracetamol, que sabemos que es un analgésico que también sirve como antipirético, que es para la fiebre. Es relativamente seguro en dosis adecuadas. En el niño, las gotitas en el menor de un año son dos gotas por kilo de peso. En el adulto sabemos que la dosis son 500 miligramos hasta un gramo cada cuatro, seis, ocho horas. Digamos que es una dosis de rescate para el caso de un dolor de cabeza, para el caso quizás de caminamos mucho y nos empezó a doler los músculos. Entonces, bueno, hay que contemplar eso. Tiene algún efecto analgésico también. En este sentido, si buscamos otra alternativa, el ibuprofeno, que también es una buena alternativa, segura, que también tiene un buen efecto antipirético, buen efecto analgésico, inclusive en el caso de ibuprofeno, también ayuda para los dolores dentales. Muy recurrido por los odontólogos el ibuprofeno, entonces también eso como otra opción para cargar con él. Específicamente no se recomienda el uso del ácido acetilsalicílico, que es la... ¿Aspirina? Ah, bueno, no la quería decir. Pero lo podemos decir aquí, aspirina, doctor. Miren, ¿por qué? Hay algunas enfermedades de etiología viral, ejemplo influenza, ejemplo dengue, que es una arbovirosis, que es esta enfermedad transmitida por el mosquito, que no es lo óptimo la utilización del ácido acetilsalicílico, puesto que puede generar un síndrome, un síndrome asociado a la utilización de este. Entonces, al lugar a donde viajemos, si estamos expuestos a algún tipo de virus que tenga el antecedente de que puede generarme este síndrome, además que la misma aspirina portal, después de algunas dosis puede tener algún efecto anticoagulante. Entonces, de inicio no es como lo más recomendado como el botiquín de viaje, la aspirina. Pongan ustedes, paracetamólogo y ibuprofeno, excelentes recomendaciones. De manera, en el apartado de gastrointestinales, lo primero que hay que siempre cubrir, la hidratación. Vida suero oral, señoras. Un sobre, un litro de agua, carguen el polvito, porque vamos a caminar y de repente nos emocionamos y vamos por la calle, por las pirámides, por la playa, no sé, y estamos buscando la manera de rehidratarnos. Entonces, es muy importante rehidratarnos con electrolitos orales. Que tenemos como la idea de que solamente cuando tienes cuadros de diarrea hay que tomar. Por ejemplo, en caso de diarrea es sí o sí. Pero en otras ocasiones también. En otras ocasiones nos ayuda mucho a rehidratarnos antes de caer en un estado grave de deshidratación. Simplemente, si vamos a estar en la playa con la exposición del sol, con la deshidratación propia de la humedad, entonces es muy bueno tomar el vida suero oral. No pasa nada si lo estamos tomando todos los días. No, si tenemos esta exposición de riesgo para deshidratación. Así es. Antiácidos también es parte del botiquín. Es muy importante. Algunos medicamentos que aportan para la gastritis como el omeprazol o la ranitidina, sobre todo si sabemos que tenemos antecedente de eso, porque en los viajes, bueno, solemos romper ahí los esquemas de la alimentación. Y bueno, ya en la noche estamos corriendo buscando un antiácido o un medicamento de estos. Sería bueno tenerlo con ellos. Algunas personas también recomiendan viajar con estos medicamentos para el mareo o las náuseas. Miren, puede ser el dimenidrato, difenidol o biodramina. Estos tres medicamentos... A ver, ¿tenemos la idea del dramamine? Ese es. Ese es. Ese es el dimenidrato. ¿Y hay para adulto y para niño? Así es. Solamente profiláctico, digamos, antes de que vayamos a viajar. Si conocemos que el niño o el adulto tiende a marearse durante el trayecto, bueno, se puede dosificar de acuerdo a la edad. ¿Cuánto tiempo antes de que nos vamos a subir al avión, de que nos vamos a subir al camión en carretera, que se marea el niño? Puede ser de 30 a 15 minutos antes. Ok. Así es. Y, por último, algo muy concurrente que nos preguntan es algo para la diarrea. Bueno, es importante. Se puede llegar a recomendar un antiséptico intestinal, la nifuroxacida, por ejemplo, como antiséptico intestinal. Pero es importante, en caso de una diarrea, y esta sea de una etiología que pueda poner en riesgo la vida, pues ya no es automedicarse. Por eso es que no hacemos tanto la recomendación de antidiarréicos. Se puede llevar un antiséptico intestinal, tomenota, nifuroxacida, una dosis y a través del descanso de la hidratación, si se recupera el menor o si se recupera el adulto, excelente. Pero si continúa el cuadro diarrea, hablamos más de cinco evacuaciones en un día, entonces sí hay que, no hay que automedicarse y hay que acudir al servicio de salud. Cuando vamos en el avión, de repente, escuchamos a niños llorar y dicen, es que trae los oídos tapados, que coma algo para que se le destapen o denle algún medicamento. ¿Hay algún medicamento? Claro. En las recomendaciones de viaje para otros, digamos, en el apartado de otros, están las banditas adhesivas o apósitos adhesivos sanitarios, las... ¿Los curitas? Eso. Ay, me está poniendo aquí examen el doctor. Las curitas. Bueno, es que también tengo bebé y eso es indispensable, hay que viajar con ellos. Entonces, precisamente, gotas lubricantes para los ojos, sobre todo por el tema de las albercas, por el tema del polvo, gotas analgésicas para los oídos, que sirve, como bien comentas, tanto para avión o posterior a un chapuzón, y cremas para quemaduras solares, que sean humeditantes, que sean antisépticas. Bien, pues hay que tener felices vacaciones, que no se nos olvide poner todo esto que nos recomendó el doctor en nuestro botiquín. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, excelente día. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Gracias.